¡Hola! Es muy bienvenido a más un tutorial de manualidades para muñecas. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un modelo de camisa sin coser para nuestras muñecas Barbie se quedaran súper elegantes. Y si ya le gustó del vídeo aprovecha y anteja tu gusto y suscríbete porque viene mucho más ropitas para nuestras muñecas por aquí. ¡Y comencemos! La camisa social es una de las piezas de ropa que siempre quise tener en el guardarropa de mis muñecas. Este es un modelo que queda bien encenduado en el cuerpo de la muñeca. Y aquí detrás es un poco más largo para que se pueda usar tanto por dentro como por fuera de los pantalones o de las faldas. Entonces dibujé este molde y voy a dejar para usted el link en las informaciones. Con el molde de papel en las manos vamos a recortar y pasar para una tela. Recortamos. Recortamos. Aquí donde tenemos el ajuste de la cintura podemos cortar doblando la tela. Y haciendo una pequeña abertura con la tijera para luego recortar en la línea del lápiz. Con las piezas listas y recortadas ya podemos empezar la montaje de la camisa. Podemos coser también, pero aquí voy a utilizar pegamento de silicona. El primer paso será hacer la vaina de estas partes de la camisa. Ahora vamos a juntar las mangas en la camisa. Vamos a poner pegamento por el lado derecho del tejido y fijar la manga en el medio de la curvatura pegando la tela de esta manera. Y aprovechando que el pegamento aún no está bien seco vamos a arreglar la manga en la curvatura. Hecho esto vamos a juntar los dos lados de la camisa. Pasamos pegamento nuevamente por el lado derecho de la tela y doblamos por arriba de la otra parte hasta que los bordes del tejido se encuentren. Pasamos pegamento nuevamente por el lado derecho de la camisa. la camisa. Por el lado del revés, pasamos pegamento. Agarramos un poco y sacamos el exceso de pegamento. Estamos casi listos. Ahora vamos a poner el colarín de la camisa. Pegamos la vaina de estos tres lados y el cuarto lado será donde vamos a pegar en la camisa, posicionando de forma que el lado derecho y el lado izquierdo se queden invertidos de esta manera. Vamos ahora probar la camisa en el cuerpo de la muñeca. Para cerrar en la frente, pegué algunos trocitos de velcro. Definimos qué altura queremos la manga de la camisa. Y para los detalles de los botones, he utilizado esta pintura relief blanca. Y listo. Y ese fue más un tutorial de rompas sin coser para muñecas. Espero que te haya gustado. Un besito y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.